este minuto justamente con todo lo que tiene que ver con la descentralización y todas las transferencias de competencias. Así que él manda sus saludos, primero que nada. Y segundo, es lo que nos pidió Benjamín aquí desde Conecta Ulagos para que les pudiésemos contar un poco sobre esta convocatoria de Innova Chile que está abierta desde diciembre y que cierra ahora en enero. Entonces les voy a comentar un poquitito las líneas de financiamiento que están abiertas. La idea es que les voy a dar algunos detalles, un par de ejemplos. Y al final si me pueden hacer preguntas y como yo aprovecho de decirles que estas líneas de financiamiento están disponibles desde Corfo Central y también son... evaluadas y también se les hace seguimiento desde Corfo Central en la gerencia de Innova Chile. Por lo tanto, puede ocurrir que tengamos algunas dudas en la dirección regional, pero cualquier duda que no podamos resolver aquí hoy la dejamos pendiente y yo hago el contacto con la ejecutiva que lleva estas líneas en Santiago. Así que ese era como contexto que les quería contar. Primero que nada, un poco contarles en lo que está hoy en día Innova Chile, cómo está la misión de Innova Chile en estos minutos bajo esta administración que tiene que ver con fomentar la IMAX de MAGI, la investigación, desarrollo e innovación en las empresas y también, por otro lado, potenciar todo lo que es los apoyos o el ecosistema que existe en torno a la innovación a nivel nacional y regional para así mejorar la productividad, diversificación productiva y competitividad de las empresas, siempre pensando en este modelo de desarrollo productivo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado. Esto es un sello que está poniendo Corfo en estos minutos y por eso en la mayoría de las convocatorias van a tener este foco de sostenibilidad o enfocado en los territorios. Y como objetivos se busca en la gerencia posicionar la innovación en las empresas de modo de ir avanzando en desafíos estratégicos en el país y por otro lado también potenciar la innovación en las empresas para mejorar la productividad y la competitividad. Además, se generan plataformas habilitantes que tienen que ver con fortalecer capacidades en IMAXD, siempre enfocado en las empresas de menor tamaño y también potenciar este ecosistema de innovación a nivel nacional y regional. Esa es como la lógica de la gerencia de innovación para ponerlo un poquitito en contexto, ¿no? ¿En qué está Innova Chile de Corfo? En esta convocatoria en particular tenemos dos líneas de financiamiento abiertas, una que se llama Consolida y Expande, que abrió el 6 de diciembre y cierra pronto el 17 de enero, y Crea y Valida y Más de Sostenible, que cierra el 24 de enero. Entonces voy a hablar de estas dos líneas. Ahora, siempre les comento que nosotros en Corfo Los Lagos estamos disponibles para escuchar las ideas de proyectos y poder orientarlos ya sea con líneas de financiamiento que se lleven a nivel regional o a nivel central. Entonces, cualquier cosa nos pueden pedir una reunión de orientación. Entonces, en el caso de la primera línea, Crea y Valida con Foco Sostenibilidad, con tal de que lo que se busca con esta línea es apoyar nuevos y mejorados productos, esto pensando en bienes o servicios, pero también procesos. Ahora, en este caso, deben ser los que requieran investigación y desarrollo. No una innovación solamente, sino que requiera acciones de I más B. Ahora, siempre es pensando en que existe un prototipo y se busca validar técnicamente a escala productiva y comercial en estos proyectos. Los resultados que se esperan es que tenga la empresa nuevos o mejorados productos y procesos. También se inician las primeras acciones de poder introducir al mercado el producto, poder testear comercialmente y así ir avanzando en la propuesta de cómo escalar a implementar una producción a nivel comercial. También se busca con esto generar capacidades de innovación en las empresas, o fortalecerlas al menos. Ahora, ¿quiénes pueden postular a este, o cuáles son los actores de estos proyectos? Primero que nada está el postulante, que lo llamamos beneficiario, y estos son los requisitos que debe tener una persona jurídica constituida en Chile, que tiene que tener una antigüedad mínima de 18 meses en cuanto a inicio a actividades en primera categoría, en un giro empresarial, y tiene que tener ingresos por ventas. Esto no indica cuánto, sino que tiene que tener ventas. Por otro lado, puede existir un asociado, y el asociado es una entidad, bueno, ahí dice persona natural y jurídica también constituida en Chile o en el extranjero, pero la particularidad es que ellos aportan financiamiento al proyecto, ya sea desde un punto de vista de recursos frescos o valorizado en sus empresas, empresas o entidades. Esto es opcional, ¿no? También puede haber, en forma opcional, entidades colaboradoras, y aquí también son personas jurídicas que cuentan con las capacidades y la experiencia en I+, D+, I, y la infraestructura, por supuesto. Y esta es una entidad que el postulante puede contratar, dado que no tiene las capacidades dentro de la empresa, y esta entidad les puede colaborar para resolver esos desafíos tecnológicos que tiene la empresa. Ahora, aquí hay dos categorías de proyectos, uno que es para una empresa, que es individual para una empresa, y otro es colaborativo. En el caso de colaborativo, se requiere que esté participando esta entidad colaboradora. Ejemplos de entidades colaboradoras pueden ser justamente la ULA, u otros centros de investigación que tengan conocimientos en el tema en particular que se está trabajando en el proyecto. Y ahora contarles un poquitito que esta convocatoria en particular toma esta línea de financiamiento que les acabo de describir, pero lo que busca es apoyar proyectos que tengan foco en sostenibilidad. Y específicamente en dos temas, uno que tiene que ver con la energía y otro que tiene que ver con el agua. En esta convocatoria no se va a trabajar con otro tipo de soluciones ni ideas de proyectos, pero durante el año sí van a haber otras convocatorias que puedan ser para otras temáticas. En esta convocatoria específicamente son estos dos temas. Y cómo lo hace, existe este anexo técnico que está disponible en la postulación, al estar en las bases de la postulación. Y ahí ese anexo técnico especifica qué se entiende por las tecnologías climáticas que buscamos en cuanto a agua y energía. Entonces van a ser dos ámbitos, agua y energía. Y también en cada ámbito, aquí estoy proyectando desafíos específicos que se buscan. En este caso, en el tema del agua, esto está todo en el anexo que les, en el documento que viene en la postulación. Uno que tiene que ver con el agua, por ejemplo, sistemas de optimización y monitoreo referido a soluciones que ayudan a reducir el uso o pérdida de agua usada por quienes la demandan. Bueno, todos estos desafíos específicos que se han definido a nivel nacional como muy relevantes en el tema agua, se pueden abordar. Y el proyecto debe identificar cuáles desafíos específicos y cuál ámbito va a abordar. En el caso de la energía, todo esto lo ven en el mismo documento. También se especifican temas de electromovilidad, hidrógeno verde, reutilización de residuos, por ejemplo. Está especificado cuáles son los desafíos que se buscan abordar con esta convocatoria. La idea es que podamos focalizar como país en estas dos temáticas que son tan relevantes para el país en cuanto a sostenibilidad y poder ir avanzando, mover la aguja. Por eso se hace este tipo de focalización. Y aquí se va a revisar la admisibilidad del proyecto, como CREA y VALIDA, como la línea financiera, y además se van a agregar estos requisitos que están asociados a esta focalización, que tiene que ver con que se declare en qué ámbito de acción y desafío específico, cuáles son los fundamentos y que ustedes puedan identificar los indicadores que le van a permitir obtener los resultados o medir los resultados. Ah, bueno, aquí puse temas varios que aquí en esta convocatoria se va a pedir que el postulante identifique el nivel de madurez que tiene el prototipo que están presentando a esta línea, TRL, Technology Readiness Level. Entonces, no es que van a pedir que sea uno o nueve o siete, sino que van a pedir que se indique en la postulación a cuál TRL corresponde el prototipo que ya tienen desarrollado. Y el postulante además tiene la posibilidad, como son dos etapas, va a poder definir dentro de 24 meses cuánto le va a dedicar a cada etapa. ¿Por qué esto? Porque a veces contamos con un prototipo bastante desarrollado, nivel 8, digamos, y podemos hacer la fase, la etapa 1, que es de crear el prototipo, o de ir validando las primeras validaciones, lo podemos hacer en poco tiempo y necesitamos mucho tiempo en las pruebas más bien relacionadas a nivel de producción. Así que por eso se genera esta flexibilidad. Hay que contarles que hay dos categorías que les comenté antes, uno individual, que lo hace la misma empresa con sus capacidades de I más D que tiene entre sus profesionales y contratará algunas cosas pequeñas, u otro que es colaborativa, en que incorpora esta entidad colaboradora. Puede ser una o más. Y aquí está lo que les decía, la etapa 1 de crear. Primero se desarrolla este nuevo mejorado de producto en base al prototipo con que se cuenta. Siempre en esta línea estamos pensando de prototipos que requieran actividades de investigación y desarrollo. Y en la segunda etapa que hacemos es que este prototipo que tenemos desarrollado podemos validarlo técnicamente, es decir, ir a hacer las pruebas técnicas como para lograr avanzar en definir ciertos temas y también a poder hacerlo a escala más productiva y comercial. Esas son las etapas. Y contarles que el cofinanciamiento, es decir, el subsidio, el tope con que se cuenta, dado que esta línea contempla actividades de investigación y desarrollo, el monto es bastante mayor, está considerado hasta 180 millones para un proyecto individual y hasta 220 millones para un proyecto colaborativo. Ahora, ¿con cuánto se pone la empresa? Este es el subsidio, ¿no? Pero ¿con cuánto se pone la empresa? Va a depender del tamaño de la empresa. Y ahí está en la tabla, ustedes pueden ver que para empresas micro y pequeñas, que son las consideradas hasta ventas de 25.000 UF anual, el porcentaje del subsidio es mayor y para las empresas grandes hasta 40% es menor. Y el aporte de los participantes, que acuérdense que hablamos que podía haber un asociado, va a ser, como decía, dependiendo del tamaño, pero además puede haber un aporte de recursos nuevos o devalorizados. Y ahí hay un tope en cuanto al porcentaje que puede ser valorizado, que es hasta 50% solamente. Bueno, y también hay un incentivo, como habíamos hablado al principio, hay un tema de inclusividad, entonces tenemos un incentivo para empresas lideradas por mujeres. Ahí hay un aumento de un 10% del cofinanciamiento. Entonces, ahí en el fondo se reduce un poco lo que debe aportar la empresa por ser una empresa liderada por mujeres, que es como lo define en el fondo una resolución. Esto es lo que dice en caso de empresas lideradas por mujeres, significa que esta resolución dice que sean personas jurídicas con fines de lucro, uno más mujeres con al menos 50% del capital, o al menos 30% del capital y que sean las representantes legales. Esto es, en el fondo, lo que define empresas lideradas por mujeres. Y aquí yo les quería poner un ejemplo, ahora, aquí me aparece arriba, un ejemplo que sale en el documento que está para la convocatoria. Y aquí, en cuanto al Crea y Valida, le puse un ejemplo que tiene que ver con agua, esta es una empresa estadounidense, por ejemplo, estos son ejemplos internacionales. Obviamente, nosotros estamos pensando en algo de menor inversión, pero es como para inspirarse lo que hicieron en el documento que está en Exxon. Entonces, esta empresa, que lo que hace es que, a través de absorción de moléculas o iones específicos, va descontaminando o purificando el agua, entonces, aquí, esto lo interesante es que, es un sistema que nos permite eliminar, en el fondo, todos estos residuos tóxicos, y reduce también el costo de la purificación de agua, a través de la nanotecnología o nanomateriales. Este es un ejemplo que pusieron ahí en ese documento, que quería compartir con ustedes. Y, además, hay uno relacionado con energía, Swiss Energy Vault, que también es un proyecto grande, pero se puede hacer bastante más pequeño, pero conceptualmente, este es un startup a todo esto, y que aprovecha, en el fondo, este albacenamiento de energía con gravedad, que nosotros lo hemos visto de otras maneras, con pompeos y turbinas, pero aquí son bloques de hormigón, sistemas como de ladrillos que se van apilando, y cuando ya, esto es a medida que estamos generando la energía renovable, y cuando necesitamos la energía, que está almacenada en estos ladrillos, y se dejan caer, y esa utilización de la gravedad es la que genera la electricidad. Entonces, este es un ejemplo de tema energético, que nosotros hemos visto algunos a menor grado, pero conceptualmente es lo mismo. Esos son los ejemplos que tengo de Crea Valida, y lo que dije con respecto a esta línea. No sé si te parece, Benjamín, que podamos resolver consultas de esta línea, y después seguimos la siguiente. Perfecto. ¿Hay alguien? No hay ninguna duda en el chat por el momento. ¿Hay alguien dentro de los participantes? Hola. Sí, yo. Hola, Benja, ¿cómo estás? Hola, Carla, muy bien. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo. Bien, muchas gracias. Muchísimas de acá. Gracias. Hola, Nadine. Hola, ¿cómo estás, Paula? Bien, muchas gracias. Mira, quiero hacer una consulta respecto al Crea y Valida. Yo estoy terminando, estoy cerrando un proyecto Crea y Valida de innovación empresarial con un acuicultor del sur, don Justo García. Nosotros logramos obtener el producto, se los quiero mostrar, con mucho orgullo. Ahí está el logo de Corte. Bueno, sí. ¿Es un proyecto que se llevó acá o...? Sí, pertenece a la región de Los Lagos. Y Justo García lo conoce. Sí, yo sé ver. Bueno, yo estoy dirigiendo el proyecto que estamos cerrando, donde logramos nosotros validar técnicamente los antioxidantes de alga, pero nosotros queremos seguir escalando. Entonces, quiero preguntarte si nosotros podemos postular a otro Crea y Valida en la misma línea, pero ahora con el objetivo de validar comercialmente el producto. Porque todavía no está 100% pulido para lo que nosotros queremos como ingrediente, incorporarlo en alimentos funcionales. Te fija, todavía tiene mucho sabor. Entonces hay que mejorar condiciones organolépticas y hay que pulirlo técnicamente. Por lo tanto, queremos saber si podemos optar a este beneficio, a este concurso de Crea y Valida ya terminando uno ahora el 3 de febrero. Bueno, en primer lugar, ¿cuál era tu nombre, perdón? Que no me acuerdo. Carla. Carla, háblate. Sí. Carla, yo creo que he hablado contigo en otros momentos. Sí, sí. Pero ahí dices Paulo. No, lo que pasa es que este computador es de mi pareja porque el mío no tiene la camarita. Por eso. Sí, Carla. Bueno, primero que nada, no se podría optar a este concurso de Crea y Valida porque la temática es sostenibilidad, el foco es sostenibilidad. Como decía, que eran dos conceptos, agua y energía. Por lo tanto, aquí quedaría no admisible un proyecto de ese tipo. ¿Por qué es de alimentos? Aunque yo le dé el foco de sostenibilidad y no se puede decir que... Es que el foco de sostenibilidad tiene que ser en esos ámbitos, dos ámbitos que mencioné y específicamente en esos desafíos. Como decía él, la idea es poder como a nivel nacional focalizarnos en estos desafíos y tratar de avanzar. Entonces, por eso son las focalizaciones. En esta computadora en particular no pueden postular. O sea, ¿lo que tuvieron anteriormente es de la misma línea Crea y Valida? Lo que estamos cerrando ahora sí es un Crea y Valida de innovación empresarial. Anteriormente, con don Rodrigo Mandiola postulamos el proyecto, pero no lo desarrollamos. Con don Justo García lo adjudicamos y lo desarrollamos. Tendríamos que ver exactamente las bases para eso, Carla, porque hay algunas bases que estipulan que específicamente no pueden haber postulado o ejecutado la misma línea. Así que tendría que ver específico y yo voy a dejar eso como pendiente. Nadine, y para terminar mi consulta y también como para exponerlo con los representantes de distintas entidades universitarias que están ahí, yo este trabajo lo hice con algas del sur, con algas de Chiloé, pero las analicé en el CREAS, en un centro de investigación de Valparaíso. Entonces, siento necesario, como dentro del ecosistema, reunirme con alguna universidad, ustedes ser mediadores, o yo no sé cómo dirigirme, para poder postular a un proyecto donde desarrollemos también la parte técnica en la región de los lagos. Por eso, solicitarte la reunión primero que nada, Nadine, una reunión de orientación, como decías tú, para ver de qué forma poder escalarlo en la región de los lagos. Posteriormente, también se puede... Ok, Carla. Disculpa, Carla, ¿te parece que escribas en el chat tu correo electrónico y yo te contacto? Ya, muchas gracias. Ya. No sé si hay otra, alguna otra duda. Ninguna otra duda por el momento en el chat. No sé si hay algún otro emprendedor o participante de la reunión quisiera preguntar acerca del fondo CREIBALIA, que es por el que se mostró recién, para seguir y continuar el siguiente. No veo el chat, así que tú me dices... Ya, perfecto. No, sigamos nomás. Ya. Así que bueno, eso es CREIBALIA y vamos aquí al otro. Seguimos entonces con la segunda línea, que es Consolida y Expande Innovación, cuyo objetivo vamos aquí a achicar esto para que puedan leer, cuyo objetivo es tomar estos prototipos que ya han, prototipos de igual de productos o servicios o procesos que han incorporado investigación y desarrollo en su en su desarrollo va la redundancia y apoyarnos a poder escalar a nivel nacional o internacional y desde dos puntos de vista, uno desde lo productivo y desde lo comercial. Eso es como la lógica aquí, poder terminar de repente el empaquetamiento técnico en mercados y poder hacer todo esto que hay que hacer cuando uno termina un prototipo muchas veces se queda ahí y el escalamiento requiere apoyo porque si no solito es muy difícil. Entonces, esto es lo que busca esta línea de financiamiento. Y lo que se espera como resultado es que las empresas tengan sus productos o servicios o procesos introducidos en los mercados que se han definido. También que al final del proyecto puedan contar como con una hoja de ruta en cuanto al negocio, es decir, cómo sigue después del proyecto y que en la empresa se hayan como generado estas capacidades para innovar en cuanto a estos desafíos. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Esto está orientado también a personas jurídicas de derecho privado constituidas en Chile y también a empresas públicas en este caso que son las creadas por la ley. Los requisitos son que tienen que tener la antigüedad mínima de 18 meses y ventas también dentro de los últimos 18 meses. No indica unas ventas mínimas, así que eso es porque estas líneas de financiamiento antes no requerían antigüedad y ahora sí se empezó a requerir antigüedad para diferenciarse un poquitito de lo que es emprendimiento. También pueden incorporar un asociado o esto puede ser uno o más asociados. El asociado tiene siempre la lógica de que la empresa por sí sola es difícil que pueda contar con todos los requisitos entonces el asociado es como quien cree en la idea del proyecto y dice ya yo me pongo aquí ya sea con algunos recursos humanos o algo que ellos valorizan en el proyecto o con recursos nuevos para apoyar al beneficiario o al postulante a ejecutar el proyecto. Normalmente el asociado va a tener algún tipo de muchas veces tienen una especie de contrato entre privados con el postulante de cómo van a hacer uso de lo que se desarrolla durante el proyecto porque ellos aportan lucas en esto entonces ahí normalmente hay algún beneficio pero eso es un acuerdo entre privados. En cuanto a cuánto financia el cuánto subsidio hay para esto disponible son hasta 150 millones y también está diferenciado el máximo de porcentaje del subsidio de acuerdo al tamaño de la empresa 60, 50 y 40% son los porcentajes son proyectos de hasta 24 meses también también aquí tenemos el mismo incentivo para las empresas lideradas por mujeres no lo voy a repetir y les quería mostrar un ejemplo que tenemos en la región nosotros no llevamos estos proyectos como les decía pero sí este es un ejemplo regional en que Hugo Moraga que es empresario de la picada de la abeja postuló tenía un un prototipo desarrollado con Corfo que era de esta de este ser un facial anti envejecimiento a base de la apitoxina purificada que no generara reacciones alérgicas lo desarrolló con la universidad con una universidad en Valparaíso y ahora postuló a esta segunda etapa en que requería validar más comercialmente y escalar y bueno está teniendo bastante buenos resultados porque solito también es bastante difícil en esta etapa de escalamiento así que aquí tenemos lo que hace en esta segunda etapa o en este proyecto de consolida y expande es consolidar un poquitito el el negocio y tenía que hacer algunos algunas actividades de I más D para para terminar con el proyecto totalmente empaquetado también algunos algunos temas relacionados con la imagen corporativa y y packaging y finalmente salir al mercado así que este es un proyecto bastante o sea como que lo podemos entender desde el nivel regional porque es un proyecto regional y contarle que bueno no estamos un poquitito atrasados en esto porque ya se han hecho varias charlas a nivel nacional pero bueno nosotros tenemos la charla aquí y solamente contarles que existe todavía una charla disponible para el CREA y Valida vamos a sacar esto para el CREA y Valida que es la tercera de tres charlas en que las personas que esto está pensado en las personas que ya están formulando proyectos y que quieren aclarar dudas entonces el 18 de enero a las 15 horas hay una charla de los ejecutivos que evalúan los proyectos y bueno si alguien está interesado en participar yo les mando el link eso sería en cuanto a las charlas que hay a nivel nacional bueno y dejarle aquí menjamín dejarle a todos mi contacto que si alguien quiere alguna orientación nosotros aquí felices los atendemos sus ideas y lo que presenté hoy día son dos líneas pero nosotros tenemos hartas líneas de financiamiento y hay algunas de nivel regional que se llama por ejemplo el Innova Región y que es muy similar a este CREA y Valida pero que es como para el nivel regional los CREA y Valida los que les presenté hoy día compiten con todo Chile es decir compiten a nivel nacional con todas las iniciativas y obviamente hay fondos reducidos para eso en cambio el Innova Región compite con las otras empresas de esta región y hay cupos reservados para la región y bueno vamos a ver qué pasa ahora que se va a hacer la transferencia a las regiones en la descentralización ahí va a ser otro en la forma de operar pero por ahora estamos así así que si tienen alguna duda el Consolida Expande que puedo resolver y también anoten por favor mi contacto disponible para atenderlos acá en en el chat hay una duda solamente y es de César ya y dice tengo una constructora de mantenimiento industrial puedo presentar un proyecto ya que mis ventas son de trabajos de construcción y mantenimiento de industrias de alimentación y yo creo que esas no son las ni siquiera no son las las consideraciones ni las variables para poder postular a este tipo de fondos cierto cuáles son esas consideraciones y variables que hay que tener para postular por ejemplo el CREA y VALIDA cuál es el desafío que tengo que tener como como empresario como proyecto quizás como proyecto de crecimiento si mira en todo caso César te comento que lo lo importante es que tú cuentes con el rubro con el cual vas a tú vender el producto o el servicio que quieres desarrollar bajo este proyecto y los requisitos son los que yo te les indiqué antes que tienes que ver con que sea una persona jurídica con ventas con la antigüedad de 18 meses y claro hay que pensar en el fondo que si tú te dedicas a los alimentos y vas a desarrollar algún proyecto que tiene que ver con la construcción ya difícilmente tú puedes vender lo de la construcción bajo este giro de alimentos y bajo toda tu red que tienes como trabajando en los alimentos entonces eso es como que tiene que ver con la evaluación del proyecto entonces eso es relevante considerarlo que que la empresa tenga una forma de comercializar o va a generar un nuevo área de negocio como lo tiene contemplado eso es importante que lo que lo coloquen en la postulación pero no es un requisito los requisitos son los que están en las bases lo demás va a ser sujeto de la evaluación porque cuando los ejecutivos evalúan los proyectos en las bases están bien claritos los criterios de evaluación y cuando y eso es bien importante que ustedes lean los criterios de evaluación entonces se va a evaluar con cierta nota cada uno de los criterios por ejemplo cómo hacen cómo es la solución que ustedes están planteando en cuanto a innovación cómo es el equipo de trabajo que va que va a desarrollar esto cómo es el mercado todas estas cosas están puestas en los criterios de evaluación va a haber los ejecutivos van a van a colocarle una nota a eso y se va a hacer un ranking de todos los proyectos en base a esos criterios que están claros en la en las bases así que César puedes puedes postular con esos criterios pregunta cualquier pregunta cualquier duda César me puedes contactar también cualquier pregunta particular Nadil tu correo es ncampbell cierto arroba corforos lagos si los proyectos de nuevo si por favor ya hay alguna otra duda dentro de los participantes ahí está el contacto Mario ya perfecto Nadine muchísimas gracias creo que quedó bastante claro ahí dejaste tu contacto lo más probable que algunos emprendedores te contacten para que puedan solucionar algunas dudas y también quedó ahí el nexo y el contacto entre Carla y Nadine y Carla nosotros también como como espacio conecte dirección de innovación de la universidad también te vamos a poner en contacto para poder ver si es que con las capacidades que hoy día tenemos dentro del ámbito de la agricultura sustentable y estos laboratorios de investigación también ver de qué manera podemos también apoyarte muchas gracias Benjamín Benjamín yo quería agradecerle mucho la invitación y bueno aquí estamos disponibles en la dirección regional de Corfo para dudas lo que quieras muchísimas gracias muchas gracias Nadine siempre un gusto contar con usted y qué bueno que estén todas estas oportunidades para que emprendedores puedan desarrollar sus tecnologías y también para de alguna manera mejorar la competitividad en la región que es lo que más se busca ¿cierto? Sí muchas gracias a todos Gracias Nadine que estén muy bien hasta luego Gracias Chao Ahora siguiendo con la segunda parte de esta actividad vamos a estar con un académico de la Universidad de Los Lagos del Departamento de las Ciencias de la Ingeniería que es Joel Torres así que hola hola Joel ¿cómo estás? él nos viene a contar algunas de las experiencias que han resultado en colaboración de empresa universidad algunos desarrollos que se han gestado también desde iniciativas propias de la universidad y otras que son bien personas o emprendedores o también empresas que buscan algún tipo de tecnología y están dispuestos a de alguna manera ver cómo pueden acceder a ella a través de la academia así que Joel ahora la presentación es toda tuya puedes proyectar y también te doy espacio para que te presentes bienvenido Joel Bien esperame un poquitito aquí me está pidiendo permisos y de inmediato lo hago perfecto ya creo que ahora sí y ahora sí bien ustedes me comentan si se ve ¿sí? ya se ve súper bien bien bueno primeramente un gusto poder compartir con ustedes y tener esta instancia de poder mostrar un poco el trabajo que como académicos podemos colaborar con la industria y con la comunidad también esta presentación como decía Benjamín la idea es poder mostrar un un proyecto que se realizó durante el año pasado y se terminó este año y también ver un poco de otros proyectos un poco más superficialmente para ver el abanico de opciones que nosotros tenemos no tan solo hacia mi persona sino también a grupos de académicos que trabajamos generalmente colaboramos entre nosotros dentro del departamento de ciencias de la ingeniería en Puerto Montt bueno primeramente presentarme ya Benjamín lo comentaba mi nombre es Joel Torres yo soy académico del departamento de ciencias de la ingeniería mi formación es de ingeniero civil en informática tengo un magíster en ciencia de la computación y en específico mi interés en investigación tiene que ver con la aplicación de machine learning en diferentes aplicaciones en este caso en entornos industriales en específico me desarrollo en la parte de investigación de sistemas de recomendación y justamente voy a partir con una primera parte de este desarrollo que tiene que ver con la aplicación en turismo que justamente se logró a través de uno de estos fondos de InnovaCorp este proyecto se llamaba CODIAP sistema de inteligencia turística un agente de viaje en la palma de tu mano la idea era poder tener una aplicación que pudiese reunir información turística pero que pudiese ser útil para un turista que tuviese estuviese en ruta y pudiese ligar en este caso rutas de óptimas o personalizadas de atracciones turísticas en este caso y de servicio y que pudiese estar en la ruta sin necesidad de poder tener ir a algún tipo de locación o necesidad por ejemplo vehicular o de salud por ejemplo esa es la idea que pudiese ser bien este proyecto se desarrolló en dos etapas y vamos a partir un poco del origen de lo que fue este proyecto para que se entienda un poquitito esta problemática nace desde un emprendimiento local que estaba situada acá en el sur de Chile que estaba acá en Puerto Vara en la región de los lados y tenía que ver con el préstamo de vehículos y también venta de insumos para poder realizar un tipo de turismo que se llama overlanding que tiene que ver con partir de un punto de inicio de viaje y tratar de avanzar hacia otro lugar alejado del país en este caso y la idea era poder ir recorriendo ir avanzando por esta ruta y la idea era poder encontrar rutas que no fueran las principales sino que uno fuera descubriendo lugares nuevos para ir también potenciando la industria local del turismo y algunos emprendimientos locales de nicho pero para eso se encontraban con el problema de que era difícil poder llegar a ese tipo de lugares por lo tanto ellos acuden a nosotros con toda esta situación actual que en este caso es lo que se muestra acá en los datos de cómo el porcentaje de turistas el 62% de turistas no hace en este caso un estilo de turismo en vehículo por desconocimiento y que lo que usualmente se hace es planificar llegar a alguna ciudad y quedarse en esa ciudad por lo tanto hace más difícil poder dar auge a este otro tipo de emprendimientos que son más de nicho con esa idea en mente ellos se acercan y hacen contacto con nosotros pensando en esta solución a priori que fuera una aplicación móvil y que pudiese tener la información de todos estos puntos de interés y que nosotros pudiésemos ayudarlo con la parte logística de cómo se podía realizar esto obviamente suena como solamente crear una aplicación pero por debajo y esto fue parte del descubrimiento del trabajo de investigación les comentaba esta parte de la recomendación cómo en estricto rigor funciona el mundo de cómo entregar recomendaciones a una persona en particular y que sean distintas de una persona a otra dependiendo de su contexto y dependiendo de las necesidades de cada uno esa parte de investigación es una parte que se está desarrollando desde el año 2000 y que se ha desarrollado en muchas áreas por ejemplo cada vez que uno abre youtube o va a netflix se encuentra con sistemas de recomendación aplicados para ese tipo de entorno y también existen para turismo sin embargo acá más allá de que sea una aplicación para turismo tiene que ver con una aplicación para específicamente recomendaciones en ruta y tienen una complejidad distinta para poder encontrar ese tipo de recomendación para ello entonces trabajamos de investigadores uno que tiene que ver con la ciencia de datos que en este caso se llama Cristian Vallejo que trabaja conmigo dentro de la misma carrera de ingeniería civil informática y también bueno obviamente yo liderando este este desarrollo nosotros entonces dividimos esto en dos partes dos hitos el primer hito tenía que ver con bueno cuáles son los puntos de interés de la región y no tan solo de la región sino que de la zona sur pensando en eso entonces comenzamos a realizar una búsqueda de todas las fuentes de datos disponibles encontramos fuentes de datos disponibles públicas y otras privadas para ello tuvimos que realizar entonces un procedimiento automatizado de cómo poder primero buscar esa información poder llegar a esos lugares y extraerlos y luego almacenarlos para poder almacenarlo necesitábamos unificarlo en alguna fuente que luego pudiésemos utilizar nosotros de forma simple para ello tuvimos que crear un modelo de datos que esto se pueden ver como pequeñas tablas pero la verdad es que son un resumen de una estructura muy general que se probó después de varias iteraciones se probó de que puede ser resiliente en diferentes tipos de datos que se pueden ir saliendo y que pueden ir diferenciándose de plataforma en plataforma que fue justo lo que nosotros estábamos considerando el resultado se puede ver acá que estos puntos azules son los puntos que se recopilaron de fuentes de información al final nosotros teníamos el margen para poder trabajar en la zona sur específicamente en la región de los lagos pero nosotros recopilamos información prácticamente de todo Chile incluso hay algunos lugares como aparece acá en el mapa lugares que exceden a Argentina algunos en Bolivia y algunos en Perú justamente porque están dentro de las mismas rutas de los viajes que hacen los turistas de esta manera entonces ya teniendo esta base de conocimiento nosotros podíamos generar el siguiente hito que tiene que ver con los modelos de recomendación que es justamente la parte más entretenida de este mundo la idea entonces era poder generar esta arquitectura en donde nosotros pudiésemos tomar los datos que tenemos disponibles de las fuentes públicas y las fuentes privadas realizar un análisis previo que tiene que ver con este ETL significa la carga de los datos la transformación de limpieza donde nosotros tuvimos que ir filtrando estos datos para que pudiésemos tener lo más principal de cada uno de los datos por ejemplo cosas que eran súper importantes para nosotros era la localización o sea poder obtener la latitud la longitud y si es que pudiésemos tener la altura la altitud de todos los distintos puntos de interés de este desarrollo y luego poder unificarlo en una base de datos que pudiese ser resiliente o sea que cada vez que se le pudiese encontrar nuevos datos pudiese mantenerse en funcionamiento sin demora y sin problema además nosotros en paralelo ya se extrajo una sección de estos datos que se le llamó un modelo simple un dataset pequeño acotado sin toda la información para poder realizar lo que se va a hacer en este caso la alimentación o el entrenamiento de los modelos inteligentes en este caso entonces lo que se hizo previamente de eso fue un procedimiento de aumento de datos para realizar este aumento de datos tiene que ver con que de toda la información de los puntos de interés que existían no existían tantas opiniones comentarios o reviews de lo que existía en el lugar por lo que lo que se decidió fue crear un procedimiento artificial donde pudiésemos aumentar estos datos obviamente de forma artificial que pudiese mantener y generar nueva información sobre los datos originales de manera que pudiésemos en este caso tener opiniones artificiales como ya lo mencionaba de cada uno de estos puntos ahora ya teniendo este dataset con datos artificiales de usuarios podríamos generar modelos de recomendación en este caso utilizamos un un paquete que ya tiene sistema de recomendación que se tienen que configurar no tenemos que construirlo desde cero sino que se configura en sus parámetros y construimos en este caso tres modelos aquí aparecen cuatro en realidad son cuatro pero son tres en específico un cuarto solamente un tema de filtro para el plan de negocio que luego voy a explicar donde nosotros podemos empaquetar cada uno de esos modelos luego de un entrenamiento que requiere de un equipo de computación bastante más equipado donde tiene se va a invertir mucho tiempo en poder ir entrenando estos modelos y luego evaluar su resultado se empaquetan para que se puedan utilizar dentro de una plataforma que nos dé conexión con en este caso la aplicación que se pensaba realizar que es la aplicación móvil entonces estos paquetes se trabajan en un entorno que se llama API REST que en simple es una forma de comunicar como un servidor que nos permite interpretar las peticiones que nos da un software en este caso que es la aplicación móvil y entrega información por lo tanto se genera este vínculo de comunicación a través de esta tecnología que fue desarrollado en Fast API con un servidor unicorn y estaba montado en Jeruku en su momento ahora ya no lo descontinué por un tema de costos y ahora este servicio en este caso que es la aplicación móvil puede tener acceso preguntar por cada uno de los puntos de interés que están almacenados en el conjunto de datos pero también preguntar cuáles son las recomendaciones para cierto usuario en cierto lugar determinado para eso entonces generamos una lista de de tipo de recomendación que vamos a tener en este caso podemos ver acá en el diagrama que existen tres grupos el primero de acá se llaman recomendaciones no personalizadas que tienen que ver con los típicos rankings que uno puede encontrar en cualquier sistema de venta o de o incluso de turismo que son los típicos lugares que tienen mayor o mejor calificación y también los lugares que tienen más visitas por ejemplo eso son dos cosas que no va a cambiar de persona a persona sino que es en general luego tendríamos un grupo que tiene que ver con recomendaciones pagadas que lo que se hacía era poder identificar a aquellos lugares de interés que tenían un plan o en este caso dentro del plan de negocio del emprendimiento iba a haber un plan donde tenían que pagar para poder estar dentro de aquellas recomendaciones o más arriba de aquellas recomendaciones y luego vendrían las recomendaciones personalizadas que justamente son las que traen más trabajo y donde se utilizó este paquete Surprise que tiene dos componentes el primero el content base que tiene que ver con lugares turísticos que se parezcan uno a otro por ejemplo si a una persona le interesa visitar lugares de costa o playas o riberas se van a parecer unos con otros generalmente le va a ir recomendando lugares muy similares pero también en paralelo se crea el desarrollo de colaborativo donde la idea es entender el nicho en donde se encuentra el turista en este caso es recomendar lugares que un grupo de turistas este nicho frecuente en este caso por ejemplo no tan solo recomendar lugares lugares de costa sino que a esta persona le gusta visitar lugares que tengan riesgo pero también le gusta visitar lugares donde puedan encontrar lugares de miradores y que también le guste experiencias con gente nativa por ejemplo entonces no tan solo es un lugar sino que es identificar cómo se comporta el usuario y recomendar aquellos lugares que también le gustó a otra persona y que seguramente también le va a gustar al turista que yo estoy apuntando todas estas recomendaciones pasan por una sección que se llama el filtro GPS que lo que hace es montar una circunferencia de un radio acotado en donde se pueda determinar cuáles son los lugares o las recomendaciones que están más cerca de aquella persona de manera que se pueda acceder o el turista pueda decidir ir a algunos de esos lugares existe en este caso trabajos futuros sobre esto donde nosotros vamos a hablar cómo se puede mejorar este tipo de cosas una de las cosas que hay que tener en cuenta sobre este proyecto es que los modelos de recomendación ya se encuentran empaquetados y ya presentan una arquitectura para poder ser implementada pero existen dos grandes como desarrollos que debemos terminar o en este caso este proyecto contaba con la sección de la capa visual que es la capa de usuario que en este caso era la aplicación móvil que no se logró terminar y que no estaba bajo nuestra tutela y que nosotros queremos potenciar no tan solo que sea una capa visual móvil sino que también pueda ser una plataforma web ya hemos estado en contacto con algunos otros proyectos en la región proyectos similares y la intención es poder orientarlo más a la visión web que a la visión móvil y la segunda parte tiene que ver con la infraestructura como ya les comentaba en el en el modelo de arquitectura de general los modelos de inteligente los modelos de recomendación tienen una sección de 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 procesamiento que es el entrenamiento que requiere infraestructura especializada a nosotros nos costó bastante poder generar los entrenamientos y una vez que se esté en marcha blanca el emprendimiento libre para que las personas lo puedan utilizar va a requerir una una carga de cómputo mucho mayor por lo tanto se requiere de una infraestructura tanto para el backend o sea para los modelos y también para el frontend para poder gestionar en este caso la información de los nuevos usuarios que se vayan integrando y obviamente generar este proceso de retroalimentación hacia el modelo que se está configurando existen dentro de la investigación existen muchas mejores que se pueden realizar sobre todo con el filtro GPS que como esto está orientado a generar rutas y cada ruta tiene una dirección por ejemplo hablaba en la mañana con Benjamín si un turista quiere conocer la ruta neutral generalmente va a ser la ruta de norte a sur y no al revés por lo tanto la idea sería no generar esta esfera de GPS sino entender que el turista va en esa dirección y ofrecer o potenciar los los lugares turísticos hacia su dirección o sea hacia el sur y no hacia el norte de manera que no vuelva o no retroceda dentro de su dentro de su gran camino que va recorriendo bien esto es como la primera parte no sé si tienen preguntas con este desarrollo en sí por lo menos en el chat no hay ninguna pregunta Joel así que puede seguir a la siguiente parte bien bien como ya les comentaba esto era presentar este proyecto que fue desarrollado el año bueno el año pasado terminó pero también dentro del departamento nosotros llevamos otros tipos de proyectos y la idea es poder entender que no solamente estamos trabajando en esta área de investigación sino que en otras entonces aquí más o menos un resumen y presentar a los otros académicos que también están involucrados en este caso vamos a tener los proyectos como por área la parte de turismo fue justamente el proyecto que ya les presenté pero también tenemos en la industria salmonera en la apicultura en la oceanografía y medio ambiente y también algunos proyectos de títulos que son interesantes para entender qué es lo que se puede realizar en un proyecto bien aquí está nuestra universidad por si acaso estamos en la costa así que tenemos harto de hecho acá abajo se puede ver el centro y mar con el cual también tenemos estamos trabajando en un proyecto bien este es el equipo de trabajo bueno el primero soy yo Jol Torres Cristian Vallejo que yo lo he mencionado en el proyecto anterior también está Raúl Arredondo que también es ingeniero de ciencia y informática y magistral en ciencia de la computación y también este año se incorporó el año pasado perdón al principio del año pasado se incorpora Cristian Aguilera que es ingeniero civil en automatización con un magíster en Computer Edition y es PhD en Computer Science de la Universidad de Barcelona no me acuerdo de cuál pero el de la Universidad de Barcelona y su investigación tiene que ver más con visión por computadora y también robótica de hecho varios de los proyectos que se están ligando acá van en esa vía en la visión por computadora bien el primer proyecto como ya les comentaba y pasar un poco más rápido en esto tiene que ver justamente con el tema del turismo y acá una visión un poco más general de los puntos que se lograron recuperar que se encuentran tanto en en Chile en la zona sur pero también si les mostrara todo la todo el mapa se vería desde desde Perú hasta hasta Punta Arena seguramente y bueno aquí mostrar nuevamente la infraestructura que se creó para este proyecto también entonces como ya les comentaba trabajamos con la industria salmonera aquí hay dos proyectos principales o líneas de proyectos que se están desarrollando el primero de ellos voy a partir con el que está acá abajo porque viene desde el año 2019 fue en base a una interacción que hubo con Intesal que es el Instituto del Salmón que se encuentra acá en Portomón y que a través de Marco Hernández que estuvo en esa reunión pudo hacer el nexo y pudimos ver un nicho de problema o una oportunidad para poder encontrar y darle realce a los datos que ellos almacenaban ellos recopilan información desde distintos centros de crianza de salmones y de empresas de la zona en este caso desde la región del Bío Vío hacia el sur y la idea fue primero reunir la información generar modelos de que nosotros pudiésemos procesar y detectar en este caso data inconsistente que fue uno de los puntos que tratamos de trabajar que era entender cuáles eran en este caso centros de cultivo que tenían algunos problemas con por ejemplo la mortandad o la cantidad de alimentos que se daba versus la cantidad de peces que habían en sus cultivos por lo tanto se podía tener una oportunidad de poder mejorar cada uno de esos problemas o también por ejemplo detección de outlier nos pasó mucho al ver los datos que por ejemplo teníamos errores que se tenían que corregir por ejemplo de termómetro que estaban bajo el agua que a veces marcaban por ejemplo 100 o sea que el agua estaba hirviendo cuando realmente no lo estaba no podría ser así y claro al momento de analizar los datos generan errores errores grandes este proyecto ya está en fase de cierre y nosotros la idea es poder seguir trabajando con Intesal en analizando otros tipos de análisis de futuro en el caso de el primero que se encuentra acá es un contrato tecnológico que se realizó una empresa de la región y que lo lideró el académico Cristian Aguilera él realizó una tarea de conteo de salmones en la piscina de cultivo que es una tarea bastante compleja porque como se puede ver en la imagen los salmones no se mueven de forma lineal sino que son aleatorios y es muy difícil identificar o reconocer a cada pez por separado por lo tanto tratar de contarlos como aparece en la cámara es una aproximación errónea porque van a aparecer muchos más peces de lo que realmente existen y eso es un problema que se tuvo que enfrentar en esa primera aproximación creando en este caso una especie de embudo gigante para peces donde podía ir contando a través de la cámara uno tras uno pero aún así generaba problemas este proyecto también terminó pero vamos a seguir en este caso sigue este desarrollo para poder no tan solo ahora contar sino que también determinar el tamaño de cada uno de los peces de los que estaban en el cultivo en agua dulce para pasar al agua salada que es el proceso de moltificación ese tipo o determinación de calidad o de tamaño del pez también es algo que es complejo de realizar porque es muy difícil de nuevo identificar al pez y también identificar sin dañar al pez porque esa es una de las prioridades de la empresa no dañar a este pez identificarlo de forma visual sin tener que interactuar con la crianza con la producción en sí y lo que genera por ejemplo estrés en los peces y ese tipo de cosas que al final genera malo malo indicador al momento de ver el cultivo completo entonces esta es una de las cosas que se está desarrollando está en postulación de un de FIDEA para este año liderado como ya les comentaba por el académico Cristian Aguilera este es otro proyecto que se adjudicó en el 2020 y va a terminar ahora este año 2023 como ya saben en el 2020 fue el tema de la pandemia así que se tuvo que atrasar porque los cultivos también de la miel se atrasaron durante ese periodo hasta la primavera del 2020 por lo tanto tuvimos todo un desfase completo del desarrollo la primera parte de este proyecto para ver un poco de qué se trata es que un grupo de apicultores de de Purranque se contactó con académicos de la Universidad de los Lagos en Osorno que pertenecen al laboratorio del programa FITOGEN ellos ven la necesidad de poder identificar y darle valor agregado a la producción de miel de la zona ¿cómo se va a hacer esto? primero identificando de qué origen floral es la miel para poder decir esta miel es de Ulmo o esta miel es de Quillay o esta miel es de Raf y de distintas otras plantas el problema es que esta determinación es muy costosa nos comentaban esta esta persona este colectivo de 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 apicultores que cada uno de los de los análisis que se realizaban a la miel era muy costoso y que tenían que enviarse a la Universidad Católica en Santiago y se tenían que enviar en doble muestra como se tenía que realizar todo ese procesamiento de de enviarlo recibirlo a veces los resultados eran indeterminados entonces tenían que volver a repetir los los ensayos perdían mucho tiempo y era muy costoso cada uno por cada uno de los de los panales de abejas que existían por lo tanto lo que la solución que ellos tenían era simplemente juntar toda esa miel de todos los distintos panales en un solo barril gigante mezclaban la miel y de ahí se podía obtener miel multifloral sin determinación de origen lo que hacía que esa oportunidad de poder decir entregar este valor de que era de miel de algún tipo de planta se perdía partiendo de ese problema entonces las personas de fitogen plantean una colaboración con nuestro departamento para poder determinar cuál es el origen floral utilizando imágenes como aparece acá en la diapositiva obtenidas desde un microscopio electrónico y que podemos entonces desde ahora determinar cuál es el origen de la miel o sea origen floral de la miel esto está en desarrollo ahora vamos a comenzar en este semestre realizando la identificación como aparece ahí en la diapositiva la segregación o sea separar cada uno de los de los polen que aparecen en la imagen y luego la clasificación o sea entender de qué qué es cada una de las partículas que aparecen dentro de la imagen porque no todos son polen hay algunos que son solamente ruido de la de la muestra o brillos de la miel por lo tanto esto también se va a estar realizando otra de las cosas que también va a comenzar ahora este año es un proyecto que nosotros ganamos dentro de la universidad con un fondo que se llama el fondo de redes territoriales ¿cierto? me corrigen Marcos así que estoy en lo correcto ¿no? está bien redes territoriales de investigación ahí está redes territoriales de investigación y vamos a comenzar bueno esto fue una conexión que se hizo durante el año pasado con académicos o sea investigadores del instituto IMAR que es el que les comentaba al principio la imagen de la universidad que ellos se preocupan de realizar análisis a toda la cuenca de Reloncadí donde está Puerto Montt pero también a todo el sur del Chile ellos hace años desarrollaron lo que se puede ver en la imagen que es una boya que se llama la boya inteligente que tiene alimentación energética sustentable o sea es autónoma y contiene distintos medidores ambientales tanto de físicos o sea de movimientos mareas temperaturas pero también químicos por ejemplo el PH o otro tipo de análisis que se puede realizar en el agua ellos planteaban el problema de que si bien estos datos se podían recuperar ellos lo analizan y sacan sus publicaciones sobre esto se comparten con otras plataformas nacionales e internacionales pero no había un lugar acá en la universidad donde pudiesen mostrar la información de estos datos partiendo de ese punto comenzamos a evolucionar la idea entretener la idea como se dice y llegamos a establecer una plataforma donde no tan solo tuviésemos la información de esta boya sino que se pudiesen ir añadiendo más instrumentos de medición ellos nos comentaban de que ya estaban hablando con otras industrias que son partners dentro de su investigación y que ya cuentan también con boyas más pequeñas de hecho frente a la universidad también existe una boya mucho más pequeña y que ya entonces tenemos dos dispositivos de este estilo por lo tanto comenzamos a hablar bueno qué tal si ampliamos el horizonte a no tan solo potenciar o ver el origen de los datos de la boya sino que de muchos indicadores que existen en la región pensando en que cada uno de los y teniendo la información de Intesal en este caso la experiencia con ellos de que cada centro de cultivo tiene sus propios indicadores que pueden ser interesantes analizarlo a nivel regional y que pueden compartirlos también de manera que podríamos tener como aparece acá una plataforma de indicadores medioambientales para monitoreo y alertas tempranas de la región donde una vez que nosotros podamos procesar toda esa información poder entender cómo va a funcionar a futuro por ejemplo la temperatura o el pH del agua o el nivel de viento que pueda haber en alguna parte de la localidad y que puedan ser útiles para apoyar diferentes tipos de industrias productivas como por ejemplo los mismos cultivos salmoneros que puedan entender que vienen mareas o tipos de mareas mucho más complejas de un sentido o de otro o también la agronomía para entender por ejemplo cómo viene el clima con puntos de medición mucho más específicos que los que se tienen a nivel general teniendo algo más o menos de este estilo donde pudiésemos tener un análisis de cada una de las variables que existen y adicionado con información geolocalizada de cada uno de estos puntos ese es el último proyecto que nosotros tenemos por ahora existen otros proyectos que se están realizando o se pretenden realizar se están postulando también a estos programas FONDEF IDEA que están en colaboración con otra universidad por ejemplo puedo comentar que el profesor Cristian Aguilera conmigo estamos colaborando con la universidad Federico Santa María para poder desarrollar robótica colaborativa en la industria de la construcción de manera de que se puedan generar una evolución en la forma de trabajo en la construcción para aminorizar el riesgo de accidente dentro de operarios de la construcción por ejemplo ese es uno de los desarrollos que se están desarrollando por esa vía no lo incluí en esta diapositiva porque no tenía más información por ahora pero se está desarrollando otras cosas que se han desarrollado acá en la universidad tiene que ver mucho con nuestro capital humano que son los estudiantes y que desde aquí hemos tenido bastante desarrollo que no hemos logrado poder potenciarlos como emprendimientos pero sí podrían ser un punto de partida para futuros desarrollos por ejemplo desde acá podemos ver un desarrollo que hizo Diego Muñoz que fue uno de mis tesistas del año 2021 y el 2022 donde desarrolló una automatización o detección en este caso de parásitos en el examen parasitológico de deposiciones esto médicamente un examen que es muy solicitado en los centros asistenciales y un analista y en este caso un tecnólogo médico es el encargado de poder revisar este examen y lo hace hoy en día al día de hoy 2023 lo hace de forma manual o sea revisa con un microscopio y va contando él va viendo cuáles son los parásitos que puede ver en la muestra el problema que hay en eso es que si un analista no es capaz de reconocer un parásito es un gran problema para el médico que luego está ciega porque no puede determinar o no puede identificar algún problema mayor en un paciente por lo tanto esto es un problema encascado o sea no reconocer algo significa un sesgo para el doctor que toma decisiones de salud por lo tanto acá pudimos realizar un análisis con un dataset que viene desde África la idea era poder trabajar con un dataset creado en la región de los lagos pero lamentablemente no teníamos o sea no teníamos el financiamiento para ir al centro que teníamos contacto que era en Gualegüe pero aún así queda el nexo para poder trabajar con ello y se logró como se puede ver en la imagen identificar tres tipos de parásitos que bueno en la imagen aparecen dos que en este caso es Hugworm y Taena que tienen que ver con este tipo de parásitos el segundo proyecto que tenemos acá fue uno de los más divertidos que logramos tener y que justamente este estudiante nos logró emocionar con los resultados justamente en época de clasificación de las selecciones de fútbol selecciones nacionales todavía el mundial no pasaba y la pregunta era bueno cómo logramos utilizar toda la información que tienen los jugadores de fútbol almacenada en distintas fuentes de datos y poder solucionar el problema de encontrar nuevos delanteros para una nómina de fútbol ideal en este caso para la nómina de la selección de Chile y se realiza todo un análisis en donde se pueden clasificar en este caso agrupar cuatro grupos donde se pueden ver que el naranjo es el clúster uno donde están los jugadores que tienen mejores condiciones para jugar como delantero y acá una selección de los que tenían mejor rendimiento en ese grupo que en este caso vendría siendo Javier Parragué Diego Valencia y Felipe Mora que en ese tiempo 2021 estaban en estos clubes de nuevo esto obviamente un proyecto en este caso no de juguete pero sí bien ideal sin embargo se puede aplicar a otras áreas del conocimiento a otros tipos de aplicaciones que tengan un comportamiento muy similar también aquí tenemos otros dos desarrollos el primero que tiene que ver con cómo un estudiante logra identificar componentes visuales de una interfaz gráfica de usuario en este caso de interfaces web y cómo lograr encontrar errores en este caso cómo lograr ver problemas que en el momento en la industria del desarrollo del código es difícil de poder encontrar y es una tarea muy tediosa y muy manual al momento de generar este tipo de búsqueda y lo logra automatizar en este caso se puede ver cómo logra identificar ciertos componentes que están mal compuestos en interfaces que son fáciles de poder trabajar hasta interfaces que son mucho más modernas mucho más difusas entre lo que hay y lo que no hay por lo tanto aquí se puede encontrar algún tipo de estos cosas el segundo proyecto que podemos ver acá también es uno de los que fue en este caso un emprendimiento en base a una idea o sea una idea en base a un emprendimiento familiar este estudiante tiene familia que se dedica a la agricultura tienen tienen cultivos de de hortaliza y él me decía que a pesar de estar en una región con con mucha mucha lluvia y con mucha agua ellos tenían problemas de con la eficiencia del agua entonces él estaba proponiendo realizar un invernadero con cultivo hidropónico que justamente tienen la la cualidad de poder optimizar la cantidad de agua que se utiliza a pesar de que como se puede ver en la imagen los cultivos se hacen netamente en agua el problema de esto es que mientras la planta va creciendo el agua se va malogrando cambiando su composición química y la calidad del agua que se está realizando para el cultivo por lo tanto hay que estar monitoreando por lo tanto él crea esta arquitectura para poder recuperar los datos desde los mismos cultivos a través de arduino unos módulos de arduino procesarla y almacenarla en una base de datos y luego lo que podemos ver acá son los indicadores que él recupera directamente desde ese monitoreo monitoreo constante la segunda parte fue ver cuando el agua se vuelve no sana para el cultivo y una de las cosas que se determinó es que el nivel de oxígeno es la clave para poder mantener el agua en buen estado de salud de pH de nutrientes por lo tanto se concentra en eso y se puede ver en el lado derecho como él hace una una regresión o la predicción del comportamiento del oxígeno donde se puede ver en la línea azul cuál es el comportamiento real y en la línea roja cómo va siguiendo y se va ajustando a ese comportamiento de manera que al llegar a ciertos indicadores PIC con este mismo módulo arduino puede volver a integrar oxígeno dentro del agua de manera que pueda oxigenarse y mantener la calidad del agua y obviamente los cultivos este fue un proyecto bastante interesante y bonito porque él creó su propio invernadero acá no logré agregar fotos pero tenía su propio invernadero pequeñito y realizó realmente un cultivo logrando obtener la hortaliza al final del proyecto así que fue un proyecto bastante bonito en ese sentido y que lo va a replicar de manera o de forma familiar y también estos últimos dos proyectos que ya son de este año ya lo último que se está realizando un proyecto que nace también muy bonito porque nace desde Teletón desde conversando con gente que trabaja con personas con discapacidad acústica que no pueden hablar o sea personas sordomudas que no pueden hablar y no pueden expresarse y que solamente tienen la única manera de comunicarse a través del lenguaje de señas chilena y comenzamos a trabajar en esto la primera aproximación que se tuvo fue interpretar los distintos señas que hay dentro de este lenguaje y entendimos que habían señas que son estáticas y esta fue la primera aproximación y se logró de inmediato las señas estáticas son una tarea muy fácil de poder trabajar el problema era este segundo grupo de señas que se llaman señas dinámicas donde no tan solo tiene que ver con una forma de la mano sino que con un movimiento por lo tanto necesita no tan solo tener una visión de una imagen sino que varias imágenes juntas como se puede ver en la imagen el estudiante está haciendo la seña de la jota si uno hace el símbolo que está haciendo el estudiante así significa la i pero la jota es el movimiento de abajo hacia arriba por lo tanto eso es una complicación de forma computacional y luego también se puede mostrar el gesto de ayuda que tiene que ver con no tan solo ver la posición de la mano sino que dónde la mano está dentro del cuerpo y cuáles son las conexiones entre ellos cosas que realmente no fueron fáciles este estudiante estuvo trabajando durante todo este año solamente en esta parte y realmente ha logrado niveles de reconocimiento de estos gestos bastante buenos obviamente no al nivel de lograr salir al mercado y poder reconocer todas las señas pero si es una base para poder seguir trabajando en esta vía la verdad que fue un proyecto bastante bonito porque nos permite poder seguir en este tipo de aplicaciones para entregar en este caso una mejor calidad de vida a personas reales y por último estuvimos trabajando un proyecto con el estudiante Felipe Lago que era la automatización de estrategias de inversión a través de algoritmos de machine learning trabaja directamente en un emprendimiento financiero en Santiago y él ya está realizando este tipo de estrategias de inversión pero a mano la idea es tener un analista de hecho tiene un analista que se dedica a poder interpretar este tipo de señales del mercado la idea de él era poder interpretar esto de forma automática y se creó un modelo que en este caso el nombre es LSTM que la idea es poder tener entonces este tipo de análisis donde se puedan predecir el comportamiento del siguiente tiempo en este caso en un dataset de 60 minutos o sea la siguiente hora cómo se va a comportar la siguiente hora de aquí en adelante y como se puede ver en los resultados nos da unas predicciones bastante precisas del comportamiento acá no sé si se logra bien pero son dos líneas una línea roja que apenas se puede ver algunos puntos se pueden lograr ver y la línea azul que es la predicción esto quiere decir que en estricto rigor se realizó la predicción completa con 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 error de menos del 1% que es una precisión bastante alta y luego de eso esto vendrían siendo los indicadores de apertura el mayor nivel de venta menor nivel de venta y el cierre o sea cuánto se cierra un cierto activo financiero que en este caso era AIA se genera un segundo dataset donde se decide cuál es el nivel de riesgo y él clasificó esto en tres partes primero en bajo medio y alto y este es el resultado en general para este mismo dataset donde se puede ver cuáles son los niveles que son altos que están en rojo y los niveles que son bajos que están en verde que justamente coinciden con lo que se pueden ver acá abajo que es el valor real de esta manera entonces podemos encontrar que dentro de todos los proyectos que se hacen dentro de esta área de desarrollo tenemos el potencial para poder desarrollar proyectos en este caso en data analytics contando solamente con los datos sistema de recomendación que justamente el proyecto de turismo pero también muchos de computer vision que son los que son más llamativos porque tienen que ver con imágenes nuestro grupo de investigadores todos hemos estado en postulaciones a proyectos en FONDEF hemos participado en CORFO y también proyectos internos como justamente el que mencionábamos de redes territoriales de investigación y también estamos constantemente capacitando al nuevo capital humano que es de acá de la región eso es muy importante porque lo comentamos también con otro académico es muy difícil poder inculcar este tipo de investigación en un estudiante que nos cuesta dos años poder luego de que pasa por la parte básica de la carrera inculcarle este tipo de investigación de inteligencia artificial y luego en específico en algunas de estas áreas para que pueda generar su proyecto entonces cada uno de ellos tiene un valor que luego en el mercado son muy cotizados el primer estudiante que mostrábamos que era el que hacía el análisis de del examen de seriado de posiciones él encontró trabajo realizando exactamente la misma la misma tarea en células de algas acá en la misma ciudad entonces es algo que está es una disciplina muy cotizada y que es muy difícil poder capacitarlo y por lo tanto no tan solo plantea el desafío de poder crear estos proyectos sino también inculcar esto en la como capital humano de la región como foco de desarrollo humano bien no sé si de todos estos proyectos no sé si hay alguna pregunta o algo alguien que quiera comentar alguna cosa por el momento no hay ninguna pregunta en el chat no hay ninguna pregunta en el chat y ahí te quería preguntar un poquito más para que más o menos conozca también el común de las personas que están aquí ¿a qué te refieres cuando hablas de proyectos internos? como ya les comentábamos por ejemplo el proyecto de redes territoriales de investigación ese es uno de los proyectos que existe también dentro de la universidad está el proyecto de investigación aplicada así que mal no me equivoco y también proyectos de investigación internos que son netamente de investigación no de aplicación estos tipos de proyectos la idea es poder dar una una base no todo el financiamiento que uno querría para proyectos grandes pero sí una base para poder generar prototipos de manera que nosotros podamos plantear luego una segunda etapa donde sí podamos tener la capacidad de presentar el prototipo como ya decía Nadine presentarlo a Corfo o presentarlo a Fondes donde podamos tener mayor financiamiento para llevar de un cierto nivel de madurez el prototipo a uno mucho mayor de manera que sí podamos tener ya un producto es también una de las cosas que nosotros comenzamos a trabajar justamente con el proyecto de Kodi por ejemplo teníamos pensado llegar a un cierto nivel de madurez que todavía estamos tratando de poder terminar ahí levantaron la mano si Marco justo vale yo solo quería destacar Benjamín aprovechando la experiencia bueno la presentación de Nadine que habló de los fondos que están abiertos hoy día en Corfo y la motivación de por qué la universidad hacer este tipo de actividades presentando en este caso la oportunidad de los fondos Corfo y después conectar un poco con la exposición de Joel y es porque sería quiero destacar que la universidad de los lagos hoy día tiene varios mecanismos para justamente conectar al mundo emprendedor y a las empresas regionales con los investigadores entonces por ejemplo en el caso de los fondos como y me acuerdo explícitamente del Sumate Innovar Nadine que este fondo justamente va a iniciar el camino a la innovación en las empresas en empresas pequeñas medianas y grandes pero en el Creevalía Semán no recuerdo lo mismo está siempre la posibilidad de trabajar con entidades colaboradoras que son las que justamente a las que uno accede en este caso como grupos de investigación como de nuestra universidad y que ayudan a resolver los desafíos tecnológicos de la innovación que se está planteando cuando de repente un emprendedor o una empresa no tiene esas capacidades dentro de su equipo de profesionales entonces el ejemplo del CODI-APP que mencionaba Joel es un ejemplo virtuoso entre un grupo de emprendedores que postuló un fondo de Corfo y que necesitaba resolver el desafío tecnológico no tenía el equipo de profesionales dentro de su grupo y se conecta con la universidad en particular con el departamento de ciencia de ingeniería con el grupo que mencionó Joel y eso le ayuda también a la postulación a tener digamos a ser más robusta porque efectivamente uno da cuenta que hay un equipo detrás que va a ser capaz de enfrentar ese desafío y llegar a las soluciones y después la universidad en ese trato que se hace con el emprendedor o con la empresa tiene los mecanismos ya instalados para hacer transferencia de esos resultados para entregar los resultados a los que se llega en el proyecto así que en ese sentido quería destacar ese punto y lo otro es que esto es ejemplo que da Joel de varios proyectos de investigación financiados por la universidad o por otros fondos como el FONDEF en este caso de ANID la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo si bien son muchos de ellos fondos que están concentrados en los investigadores muchos de ellos también demandan que la investigación que se hace en las universidades dé cuenta de que en algún momento van a ayudar a resolver problemas reales o que son problemas que están enfrentando ciertas industrias o personas o no sé entonces muchos de estos proyectos también le demandan a los investigadores conectarse con el entorno y conectarse con las empresas y tratar de buscar también problemas que resolver y enfrentar entonces si bien en esos fondos el foco está puesto en la universidad como beneficiaria las universidades necesitan conectarse con su entorno para justamente identificar las problemáticas que se pueden resolver con las tecnologías que se están desarrollando Marcos ahí siguiendo un poquito aprovechando que tienes la palabra justo José Ricardo Muñoz de la Cámara Comercio Puerto Montt hace una pregunta que dice ¿cómo nos podemos conectar con ustedes como Cámara Comercio de Puerto Montt tomando en consideración este departamento de ingeniería? Bueno ahí yo diría que hay varias vías digamos la vía en este caso si es con el departamento de ciencias de la ingeniería puedes tomar contacto directamente en este caso aprovechando Joel pero en realidad con la dirección del departamento pero para hacerlo más sencillo la dirección de innovación y transferencia tecnológica en este caso a través del espacio Conecta que lidera Benjamín es el camino para conectarse con la universidad en este caso lo que pregunta en este caso José José Muñoz de la Cámara de Comercio le sugeriría escribirle a Benjamín tomar contacto con él porque después nosotros internamente conocemos dónde están los investigadores que están trabajando en las diferentes áreas disciplinarias y nosotros les damos armamos las conexiones justamente para tratar de generar estos vínculos virtuosos con nuestros equipos de investigadores e investigadoras perfecto perfecto no sé si hay hay algunas dudas del público hasta el momento dejamos el correo está mi correo personal del espacio Conecta también está el correo de Joel si quieren hacer alguna pregunta en específica pero si desean conectarse de alguna manera con las capacidades de investigación y de innovación de la universidad espacio Conecta hoy día es una instancia en el cual ustedes pueden llegar a tocar la puerta para poder hacer estos match entre oferta y demanda de tecnología hola Alejandra mucho gusto Alejandra estaba escribiendo sí quizá Alejandra tiene una pregunta sí pero me salía muy largo Alejandra a ver ahí abriste el micrófono era mejor el micrófono sí hola sí mira con respecto de lo mismo el tema de la investigación yo trabajo en el rubro textil en la reutilización textil pero sin embargo siempre hay muchas cosas que van quedando que no se pueden reutilizar ya entonces hay una una idea que tengo ahí dando vuelta hace mucho rato pero necesito también una una ayuda para investigar o ver cómo se puede resolver este asunto ya entonces estos proyectos que ayudan a desarrollar esto que hablaba Joel también se puede o sea si yo me contacto con ustedes y por último les explico ahí en una reunión quizás también podría ser factible que me ayuden como a ver cómo puedo encontrar la solución a esto sí sí la verdad que sí yo creo que en una primera reunión de acercamiento en la universidad entendiendo bien el contexto en el que te encuentras cuál es la etapa en la que estás y cuál es el foco el alcance que quieres ver con tu proyecto nosotros yo creo que en esa misma reunión podemos entender cuáles son las capacidades que tiene la universidad para poder de alguna manera apoyarte dirigirte o ver de qué manera poder prestar algún servicio para el apoyo de tu negocio o el proyecto entonces también ahí lo que quería Benjamín aprovechar de mencionar es que hay un gracias de hecho hay un investigador en Osor Alex González doctor en biotecnología Alex tiene que trabaja en el laboratorio justamente de extremófilos y microbiología no recuerdo específicamente el nombre pero él es biotecnólogo Alex ha trabajado justamente en si mal no recuerdo problemas relacionados con la reutilización de residuos de la industria textil no recuerdo en particular pero ahí hay ya una experiencia de gente que está vinculada con ese sector sería bueno en este caso Alejandra conectarte con Benjamín y nosotros después podemos buscar la forma a lo mejor de conectarte como dicen con algún investigador y en particular podría ser con este con el doctor González de Osor ahí te deje el correo Alejandra para que puedas enviarme perfecto muchas gracias esa conexión de nada muy bien genial muchas gracias Alejandra ya alguien más tiene alguna duda que les pareció espero que les haya gustado la presentación ya de antemano quisiera darle muchas gracias a Nadine y a Joel por la participación fue una instancia bastante bastante rica para entender bien en el contexto de estos fondos entender también que acá en la región existen instituciones existe la academia que tiene competencia y capacidades técnicas que nos pueden ayudar a desarrollar algunas cosas y no es necesario salir de la región para hacerlo y además acá también en la Universidad de los Lagos por ser más pertinente al territorio entendemos mejor también los problemas y podemos también generar y prestar mayores y mejores soluciones así que no me queda nada más que decir más que despedirme Nadine y Joén no sé si quieren despedir del público que está presente antes de cerrar si no agradecer nuevamente el espacio y bueno si hay lugar para poder colaborar bueno poder contactarnos y ver cuál es el camino así que eso muchas gracias y hasta luego gracias Joel yo también aprovechar de despedirme y bueno confirmar lo que dijo ahí Marcos respecto a que efectivamente la línea Crea y Valida busca colaborar con entidades como es la Universidad de los Lagos lo dije en la presentación así es que es muy bueno que la gente se vaya acercando a estas entidades que tienen capacidades locales para como dices tú Benjamin para poder trabajar en en solucionar problemáticas dado que tienen la pertinencia regional mucho conocimiento de los sectores productivos así que esa es la idea de esa línea y muchas gracias por el espacio Benjamín y un saludo para todos los presentes chao muchísimas gracias entonces Nadine Joel muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en una próxima actividad acá de manera online o presencial en Puerto Varas desde el espacio Conecta y les quiero desde ya dar las gracias desde la Dirección de Innovación y Transparencia Tecnológica y yo como de Javier Pinochet el encargado Conecta nos vemos en una próxima oportunidad y hasta luego estén todos muy bien chao chau